¡Líbero versus Lujazo! Con el señor Marcos Rojo en su casa nos recibe. Gracias. No, no, gracias a ustedes por venir acá a esta casa y nada, hacer esta linda nota. Nada más y nada menos que con el Capitán de Boca. Así lo dice el cuadro que está ahí atrás. Es algo poco común que un capitán de un equipo grande te reciba en su casa. Así que se reconoce el gesto, te agradecemos. La verdad que vi muchos, son lindas, lindas notas, así que disfrutarlas y bancarlas, bancarlas que vengas. Yo te decía, cada vez que te veía tenés un placer día. Me agarraste el otro día en la final, después de la final me acuerdo. No sé la gente cómo lo va a ver, jugar un Habano, un Marcos Rojo o tranquila. Con otra cosa. Eso lo dejamos en criterio a la gente. Te pusiste cómodo, estás bien. Estoy cómodo, estoy cómodo, sí. Como en tu casa. Es que estás relajado, es que estás relajado. Si no hubiera sido jugador, ¿habría sido? Yo creo que estaría trabajando con mi viejo en una fábrica donde trabaja hace ya como 15, 16 años. Que es la fábrica de un amigo, o sea, el papá de un amigo y tenía el lugar asegurado ahí. Muy bien, que sigue laburando porque lo podría haber salvado el hijo, ¿no? No, no, mi vieja no me pide nada de su maestro. Él sigue laburando siempre. ¿Tuviste otros trabajos a lo largo de tu vida? El chico le limpiaba la pileta a mi vecina. Tenía la pelopincha y había que vaciarla, ahí te pasaba el trapo, ahí limpiaba el rayo del sol. Después de más grande, sí, limpiábamos terreno, hacíamos cualquier cosa. Lo que había ahí en el barrio dando vueltas lo hacíamos para juntarnos mangos y comprar alguna pelota, comprar algo ahí entre los pibes del barrio. ¿Cuánto te daban por limpiar la pelopincha? Dos pesos. ¿Dos pesos? Pero a ver, era un montón. ¿Dos pesos? Era un montón, dos pesos en ese tiempo. ¿Jugaste al fútbol por plata en el barrio? A mí el estudiante al principio no jugaba, en el inferior no jugaba mucho. Así que entrenaba de luna a viernes y los sábados me iba a jugar los torneos ahí en el barrio. Teníamos una cancha que se llenaba los fines de semana y había torneos por plata. Y como mi hijo jugó toda la vida ahí y lo conocían todos, me dejaban jugar. Entonces siempre jugaba todos los fines de semana ahí para ganar y salía a la noche. Se gastaba en el baile, eso se gastaba en el baile a la noche. Nos dejábamos la vida, todo el sábado dejándonos la vida estábamos. ¿Y se ponía picante? Sí, se ponía, se ponía picante. Se suspendió porque un día sacaron fierra ahí, se pinchó y no se jugó más. De jugar profesional lo seguiste haciendo. Sí, me encanta, es lo que más disfruto. Jugar al fútbol con mis amigos, con mi hermano me invita de vez en cuando a jugar. Y eso es jugar al fútbol, para ahí no tener presión, nada, jugar para divertirte, jugar con tus amigos, te divertís. Renegás al fútbol también porque yo quiero ganar como sea, así que los vuelvo locos. Isabela te descubrió y te retó jugando un torneo en el barrio, ¿no? Sí, sí, siempre me enganchaban. Pasa que en La Plata es muy chiquita. Me carnapeo a él, Verón, carnapeo a todo. ¿Qué te dijeron? Habíamos jugado y al otro día yo fui y me jugué un picado. Estaba jugando en un torneo, fuimos a jugar un torneo y me mandé a jugar. Y me querían matar. Hace poco vos, Eli, me dijo que fue una figura paterna para él. ¿Sabela era como un padre con vos? Sí, nada, Alejandro, Alejandro conmigo sí, siempre la mejor. Era como más que mi entrenador era mi viejo parecido. Me enseñó mucho y me acompañó un montón hasta que, bueno, hasta la selección mundial compartimos un montón de cosas juntos. Volviendo a los picados, no nos escucha a nadie. En Boca también te engancharon en uno con Almendra, ¿no? También, pero me echaron la culpa a mí de que yo los había llevado y no era así. Es la primera que cuento la historia porque me mataron por todos lados y yo nunca salí a hablar. La historia fue que era el cumpleaños de Agustín Almendra. Lo hace en la quinta del Pipa, creo que fue. Se largó la lluvia, me acuerdo, y tenía una cancha hermosa del Pipa, así que nos pusimos a jugar al fútbol. Me pintó un terrible picado. La concheta. Me caí todo. Me mataron a mí como que yo me llevo a los pibes, que esto, que lo otro. Yo estaba ahí en el cumpleaños y me lo han invitado más y si pusieron a jugar, me puse a jugar. ¿Y pintó? Pintó, estaba el gatito ahí, la que está más loco que una cámara y el gatito se dejaba a la vida, así que salió un partidazo contra los amigos de Almendra. El gatito no metía, metía yo cuando no tenía campeones. No, el gatito era un choma, sí, estaba ahí, es clave, era la clave del festejo. Mejor festejo de campeonato. En Boca hicimos una buena joda, la última. El garra del micrófono. Ese, ese. Con el jodote. No sé ni qué tenía la garra de esa. Gente, disfruten. Gracias. Esto es Boca. Esto es Boca. Y esto recién comienza. Gente, créanme. Tenemos un equipo de la concha bien de la madre, con una banda de pibes que tienen hambre. Gente, que cree que Boca es muy grande. Y vamos por todo, loco. Vamos por todo. ¡Salud! ¡Avante, gola del garrajo! ¡Vamos! Un referente en tu puesto. Me gustaba mucho Samuel a mí. Walter Samuel, mi viejo fanático de Boca. Y mirábamos mucho Boca de chico y muchas Copas Libertadores. Y uno de los jugadores que más me gustaba. ¿Se lo dijiste en la selección? No, nunca le dije, nunca le dije. Pero es un maestro. Se va a entrar ahora. Un ídolo de chico. Me gustaba mucho Román. Verón, después de más grande ya. De estar ahí en estudiante, verlo. Creo que ellos dos fueron mis referentes. Estos dos eran los jugadores que yo más miraba y me gustaban. ¿Y el que tenés tatuado? Es, también. Fenómeno. El Diego. Te lo tatuaste a ese antes de venir a Boca encima, ¿no? Justo antes de venir a Boca, sí. Tenía la camiseta de Boca y todavía no estaba hecho el pase de Boca. Porque es una foto, esa es la foto que está en el... Está en la bombonera, creo que está en la bombonera, en el habano, en el palco. Una vez te di lo que ponga el Diego, ¿te acordás? Sí, es verdad. Estos son los que fumaba Diego, ¿eh? Gracias. Vos sos fanático de Diego, así que agarrá uno, dale, toma. ¿Tú lo para mí? Sí, dale. Muchas gracias. ¿Me prende? Ahora retengo dos, después. Y el día de la final con tigra te engancharon en la cancha. Puedes salir campeón y nada, hay que relajar. A mí ya había pasado un rato. Te fumaste un pasito, en la cancha. ¿Fumaste? Estaba esperando, tenés que ganar primero. ¿Sos de fumar o no? De vez en cuando alguno. Cigarrillo, pizza, cerveza. Ahora menos, ahora que no puedo correr, menos. Primer auto. ¿Le regaló el Chapo Uraña? El primer auto que tuve fue un Forca Negro y me lo regaló el Chapo. Yo estaba en el gimnasio, iba todas las mañanas solo. Estaba re flaco, tenía que hacer gimnasio y ser así. Me cagaba una pendeja de gimnasio. Estaba en el gimnasio una mañana y entra el Chapo, decide la nave y me dijo, si ganamos este Libertadores te regalo un auto. Yo le dije, bueno. Después no te lo olvidás, le digo, ¿viste? Y pasó, quedó ahí, no se habló más. Y nada, fuimos pasando, 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 yo no me acordaba. Y cuando ganamos la final, estábamos moviéndole el avión y ahí me acordé que me había Echelibumbi y ya se arregló un auto. Acá se cagó de risa, pasó. Fetejábamos, nos fuimos de vacaciones. Cuando volvemos a la pretemporada, me estaba el auto, me regaló el auto. Ahora me lo reclama. Ahora me lo está reclamando. Pasa que es 76, ¿viste? Está medio... Dale, ahora ya está, dale, choco. Antes no tenía laburo, ahora ya está. Ahora que listo, estamos humanos. Capaz el tema del Puchito lo heredaste de él, ¿no? Jeupita me mandaban a comprar, me dice, ¿viste? ¿Viste? Me mandaban a comprar, no estudiante. Claro, yo era un pibe, no me conocía nadie, me mandaban a comprarme cigarros. De pibe. Una vez que empecé a fumar por ellos, pero vi que ellos fumaban y... Ahí quedó. Me quedó una imagen ahí. ¿Una vez te dio con otro auto y te lo reclamó, che, dónde estás por acá? Ella había juntado unos pesos y me quería comprar un Clio, ¿viste? Pero a fin le dije, igual. Le dije, chapu, te jodes y cambió el auto. ¿Cuál es el chico? ¿Te pregunté? Y me dice, no, negro, estás loco, vos sos, boludo, no sé qué, es tuyo, sé lo que vos quieras. Y lo cambié, después me mataba, después me mataba, pero él me dijo que está todo bien. ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? De chico, chico, o sea, del nacimiento era de Boca. Mi viejo es fanático enfermo de Boca y nada, siempre se llamaba Boca a todos lados. Bueno, yo soy del 90, entonces agarré toda la época cuando de Bianchi. A los 10 años empecé a jugar a estudiante. Y nada, después estar todos los días, todos los días en el country, en el country, o sea, de los 10 años hasta los 20 y uno se apega al sentimiento y más como es estudiante, y todo lo otro, y iba a la cancha. O sea, era hincha de Boca, pero nunca tuvimos la posibilidad de ir a la cancha de Boca con mi viejo. ¿No había sido nunca? Nunca, 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 nunca. Y la primera vez que fui a una cancha fue la de estudiante. Era estudiante de Boca y me llevó mi tía a la tribuna de Boca. Y nada, después ya iba solo a la cancha de estudiante, o sea, iba a ver a los estudiantes de todos lados. Y bueno, ahora se volvió a reencontrar todo el sentimiento que tenía con Boca. La verdad que la paso muy bien y está hermoso y mis hijas son fanáticas ahora de ir a la cancha de Boca. ¿Cumpliste un sueño cuando llegaste a Boca? Me pasa, entro todos los partidos y no puedo creer. Salís a la cancha y está explotada. Cómo canta, cómo calienta la gente, cómo acompaña. El color que le mete, el ara, humo, de todo. Se sienten cosas muy, muy, muy fuertes y te motiva para jugar, te da muchas ganas de jugar. ¿Qué es lo que más te moviliza? Cuando estábamos arriba, apretamos esto y por ahí hay un córner o algo y sentí que yo que estoy atrás y tengo que ir hasta el área y voy viendo la gente, se pone como loca. El día que hizo el gol del Pipa, que la taja de Armani creo que era pelota Paul primero, que ya parecía que era gol ahí, la saca y es córner. Y fui al córner diciendo, acá hay gol seguro. Estaba convencido que era gol y la gente se venía abajo, me acuerdo ese día. Mirá que hizo el gol del Pipa. El festejo con la gente de Granambrado. No, con la bota, sí. No, me parece que hubo mucha emoción ese clásico, estuvo bueno. Le damos mil partidos con mi viejo, fanático y nunca se me ocurrió decir, un día voy a jugar en Boca o lo que sea. Una locura. Y mi viejo está como loco, chocho. Tu viejo lo veo, a ver si abajo lo platea, regoleando la camiseta y tató. No sé si sabe un tema, pero él agita todo. ¿Canción preferida de la hinchada de Boca? Soy de Boca, desde que está la cuna. Esa es mi canción favorita. Esa es mi canción favorita. Cuando la cantan siempre estoy cantándola. ¿Tienes tatuajes de Boca? No. De Boca no. ¿Pero tenés dos tatuajes de estudiantes? Tengo los dos, sí. Estos los teníamos pintados en la pared de mi barrio. Y este fue el segundo tatuaje que me hice. No, está mal. Malísimo. Salió 11 pesos, güey. 11 pesos, salió 11 pesos. ¿Fuiste a ver la reserva de estudiantes el otro día? Hacía mucho que no iba el country, era un lindo partido, el clásico. Charlando con gente que me conoce de los 10 años, que hacía mucho que no los veía. Miraba el partido un poco y charlaba con todo el mundo que estaban ahí. Lo conozco de punta a punta. Fui cuando yo empezaba, no teníamos ni cancha, estaban destruidas. Verlo así, hermoso como está, es lindo. ¿Nadie te dijo nada? No, nada. Me pillan fotos. La gente en la calle nunca me dijo nada, nunca me dijeron nada. Cada vez que me lo cruzo, me piden que vuelva. Así que es por las redes. Orden por redes, pero así, con la gente es la mejor siempre. ¿Entendés al hincha que se puede enojar, sobre todo agarrándose una frase que supuestamente dijiste alguna vez, de que solo jugabas allí? Te volví, tuve mala suerte. Mala leche de que justo fue lo de la cuarentena, todo eso que me cagó. Tuve acá como 6 meses sin hacer nada y también perdí lugar en Inglaterra por estar acá, no podía salir del país, me acuerdo. Son decisiones que uno toma y yo me hago cargo y si la gente se ha enojado le pido disculpas, pero bueno, me encantaría un día. Yo paso siempre por la cancha y siempre le digo a un amigo que me gustaría ir a ver un partido porque la cancha está linda. Así que nada, espero algún día poder acercarme a ver algún partido. ¿Encima le hiciste un gol otra vez? No, por Andújar, lo reclamé. Terrible golazo le hizo a Andújar. Yo lo estaba cargando, en el entretiempo le dije, ahora te lo voy a clavar, ¿sabés? Le decía, jodiendolo. Y él se reía, me decía, ¿qué haces vos sos un muerto? Y nada, fue terrible gola y me metí. ¿Cerrás la puerta de volver a jugar en Estudiantes? No, ¿cómo voy a cerrar la puerta? Estás loco. Estudiantes de mi segunda casa la pasé mucho, mucho tiempo ahí y siempre soy un agradecido estudiante de todo lo que tengo, todo lo que me dio, me formó, te digo, desde muy chico y nada, siempre agradecido estudiante. ¿Seguís hablando con Verón? Recuerdo que fue una historia que muchos decían que era contra vos. No, ahora menos. Antes sí charlamos mucho más, pero bueno, ahora ya hace un tiempo que no hablamos como antes, pero nos vimos en la despedida de la gata y muy bien, estuvimos charlando un poco y nada. ¿Te enojó, digo? No, no sé. Entonces tenés pronto a él. ¿Una vez comparaste a Verón con Jordani? Estaba viendo la serie y me acordaba, yo le decía a mi señora que era muy parecido, muy parecido a la forma de él ya de competir que él tenía. Era difícil bancarlo, a ver, lo tenía que bancar, porque jugaba un reducido y te recagaba puteada. ¿Estás dicha pelota? Pero sí, sí, a full, con todo, con todo. Estaba encima de todo y de todos. Una vez en la cancha de gol, casi me mata. Manté un cagadón y perdimos. Y me acuerdo que me había reputeado a mí encima, así solo, a mí. Me dijo, si perdíamos el campeonato, me mataba. No, este me mata. Ni quería entrar al lectuario. A la fecha siguiente jugamos con Boca en Quilme y hago un gol y se lo grito a él. Y nada, después nos quedamos ríos. ¿Verón te cagó a pedos una vez por no usar el gimnasio del club? Él llegaba temprano, se cambiaba, toqué el otro y pasaba. Y pasaba y nos veía. Y yo vi que todo pasaba. A él todos mirábamos, nos quedábamos callados, pasaba y seguíamos charlando. Y una mañana me llamó y me dijo, vení. Me dijo, mirá, yo cuando vine acá al gimnasio estaba de adorno, nadie iba. Dice, el único que viene es Angeleri. Pero me dice, para Tavarosa, dice para la foto. Dice, no, para jugar al fútbol. Dice, vos andá que los pibes te siguen, esto que el otro. Así que todas las mañanas llegaba, desayunaba y me iba al gimnasio. A él no sabía ni qué hacer. Iba ahí, hacía cualquier cosa. Mirá, y así empezamos ahí todo. Todos los detalles estaban. No se le capaba una. ¿Un arrepentimiento en tu vida? Uff. Cambié de club de barrio cuando era chico. Y después me arrepentí. Pero ya estaba, ya me había fichado y tenía que jugar. ¿Un sueño pendiente? Ganaba el Libertadores con Boca. Un buen sueño. ¿Qué es el Libertadores con Boca? Uy, ojalá, la puta madre. Si Bacalone y se le iba a poner el puto Qatar, ¿eh? Uy, la puta madre, ojalá. ¿Fuiste a entrenar sin dormir alguna vez? Varias. ¿Tenías insomnio o le pegaste derecho? Me había perdido. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Teletransportación. Paría de entrenar, me quedaba lejos, Boca. ¿Un equipo en el que nunca jugarías? Gimnasio. Te vas a llamar de River, entonces, ¿eh? No, River tampoco. ¿Un equipo en el que estuviste a punto de jugar y no lo hiciste? Everton, estaba a punto de irme. Me había despedido. De mis compañeros, sí. Agarré los botines, todo. Esa es la de Villa. Agarré los botines, me despedí, me saludé a toda la gente del club, toque el otro, todo triste que me iba. Había una pelea, una, ¿viste? Ahí son dueños los, o sea, los clubes no tienen presión, y tienen dueños. Y no sé si estaban como medio del Inmistado, el del Everton, no sé qué. Y no me dejó ir. Y con todas las cosas otra vez a entrenar al Manchester. No me pude ir. ¿Villa hizo eso? Agarró las cositas. Agarró las cositas y se fue. Se despidió, me voy a no sé dónde, dijo. Volvió otra vez, le pasó la misma a mí. ¿Tu hermano es el parrillero de Boca? Se reparece. Si vos lo mirás, se reparece. Cocina full el gordo, pero no. Lo mejor es que el cocinero de Boca, el parrillero, se parece a mí, pero más gordo. Y mi hermano que está gordo, entonces yo le mandé lo voy a atacar con mi hermano, es igual. Si vos lo mirás, son iguales. ¿Cómo son los asados? Normal, asado, compartimos como todos los días. Almorzamos todos los días juntos. El día antes de la concentración, el día de la concentración, siempre hay asadito y bien, es carne de calidad, así que... En Boca sí no te puede quejar la comida, se come de 10. Juan Román Riquelme. Él viene, está siempre en el predio y cuando él se acerca y charla con nosotros y eso, se nota la diferencia de cuando él está y no está, ¿viste? Son esas personas que tienen presencia y que compartir con él, que viene y me habla y me abraza y me dice esto, lo otro. Y yo, no, yo te miraba siempre y te agarré que te lo tenías al lado. Es raro ver a tu ídolo todos los días, dijiste antes que lo era. Yo me acostumbré un poco, pero al principio era raro. Hacimos cada día que viene y charla, da charla, empezamos a ganar. Así que yo le digo, tiene que venir seguido a charlar con nosotros. Una vez me contaste que en el torneo con Ibarra, donde estaban lejos de la punta, tal vez parecido a lo que les pasa ahora, se les presentó y a partir de ahí cambiaron. Nos dijo que si nosotros queríamos ser campeones, estaban nosotros y estábamos no sé cuántos puntos. Si ustedes compiten como de verdad tienen que competir y se exigen y si ustedes quieren el torneo este lo ganan, dijo. Y nosotros nos mirábamos, no sé, seamos a 20 puntos. Y nada, empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar y terminamos ganando nosotros. ¿Nunca tuvieron cortocircuitos con Román? Cuando se les metieron en el vestuario, los premios pre-Corinthians. Me hace vicepresidente, es un referente histórico del club y que venga él y te diga algo en ese momento, creo que suma. Que las personas así, Román, no sé, Hugo en su momento, Sebastián, son jugadores que vivieron toda una vida ahí adentro y conocen el club como es. Hace poco dijo, tenemos un equipazo. ¿Opinás lo mismo? Estoy convencido de que tenemos un equipazo. Nosotros tenemos jugadores grandísimos. Obvio que tenemos que mejorar, que no estamos en nuestro nivel, que no estamos jugando como por ahí nosotros quisiéramos jugar. Pero nada, es cuestión de trabajo, de meterle ganas, de darse cuenta de dónde estamos. Estamos jugando en el club más grande de Argentina y hay que estar a la altura. Porque contra boca se juega en la vida. A mí me pasó yo, estaba en el viento y jugamos con boca y vos te jugabas a la vida. Te tirás de cabeza porque sabía que el otro día hablaban de vos. Nosotros tenemos que saber eso y nada, creo que si competimos al mismo nivel que los demás, como lo hicimos el año pasado, tenemos chance de ganar el torneo todos los años. ¿Le dijiste que no la primera vez que te llamó para ir a Boca? Sí, me habían llamado ya antes. Creo que Nico Burdice, le dije que había dicho que no. Y después con Román habíamos hablado, esto que el otro. Pero bueno, yo ahí también estaba estudiante y Boca. Fui a estudiante, volví a estudiante. ¿Entre Boca y estudiante elegiste estudiante? Fui a estudiante, fui a estudiante, sí. A ver que mi repre me quería matar. Me decía, no, anda Boca, que juega la libertad. Y ya me había hecho la cabeza justo y estudiante, vuelve a uno, todo ese quilombo de uno. Y yo decía, no, quiero jugar en uno, quiero jugar, quiero jugar. Me hice la cabeza y me convencí. Después me vuelvo a Inglaterra, después de la pandemia. Me acuerdo que me venía para la fiesta y ahí me volvió a llamar. Creo que se había ido Junior Alonso. Y me dijo, tengo lugar y te necesitamos acá, toqué el otro. Y vamos a jugar la copa ahí. Y listo, ahí sí de una, le dije sí. Y tu viejo me imagino, chacho. No, cuando le dije, ¿sabés qué? No, ya, ya, tenés que ir. Y nada. ¿Tu mamás de River? Mi hija de River, sí. Ella me decía, no, en Boca, no, en Boca, no, nunca, por favor. Me decía, no, no, no. Y mi hija me dijo, te digo, callate, vos callate. Y nada, y ahora va a la cancha y canta la fanática y grita y quiere que gane Boca siempre. Y ahora ganamos el Superclásico y le regalé la camiseta y se puso la camiseta allá, no le importa nada. Cuando te llamó Gallardo, ¿se atoró ella? No, 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 le dije. No le dije nada. Estaba a punto de firmar con Boca. Enzo Pérez me dijo que quería hablar. Me llamó y nada, hablamos. De fútbol y cosas. Lo quiso soplar. No sé cómo se enteró que yo iba a estar, se ve que se me ha enterado, no sé, no, de verdad no sé, pero yo ya tenía todo ya arreglado con Boca, yo firmaba con Boca el lunes, ya estaba convencido. Y te dijo la frase esa, vení que íbamos a ganar todo. Sí, sí, él la dijo. La tiraste esa, la tiraste. Sí, la tiré, pero a ver, nada, siempre la mejor. ¿Qué te dijo Enzo Pérez cuando elegiste Boca y no River? Enzo se enojó, me acuerdo, estuvo enojado, estuvo enojado, peleado. ¿Y por qué fuiste a Boca? Claro, él se enojó, que él quería que vaya a River. Y yo le decía a Enzo, sos boludo. Y en la cancha nos matábamos, no sabés. ¿Yo le pegaba a propósito? Yo me cagé la risa, pero él estaba enojado en serio, hasta que un día nos vamos con mi familia, teníamos cinco días, entonces nos fuimos a Bariloche. Y estamos en el hotel y cuando llego al hotel me registro esto que el otro y me dice, está Enzo Pérez en el hotel. Ni sabía, ni él sabía que yo iba a ir, voy a cenar a la noche ahí en el hotel y estaba Enzo. Después de cenar, nos sentamos juntos en una mesa y ahí charlábamos, charlábamos toda la noche, me acuerdo, y dijimos las cosas que teníamos que decirnos y la amistad volvió. Y a mí me dolía, yo le había mandado una vez un mensaje terrible y que puta ni me respondió. Le dije, no me respondiste, le dije, no me respondiste el mensaje que te pasé. Y me dice, no, no, estaba recaliente. Si vos mirás los clásicos, yo dije, fue un estai único, que quedó una pelota de vida que pica y ya sabía ir afuera, no sé qué, y la agarré, yo fui y le metí cuerpo. Y me empezó a putear y vino el referí y le dije, vos no te metás. Era el referí y lo pensamos, que era que era Lutó. Vos no te metás, y le estabas entre nosotros, nos guardiamos, vamos a penal ese día, estaba en el sorteo, y yo voy a buscar la pelota, y él estaba ahí parado. Me decía, la concha de tu madre, la concha de tu madre. Y yo decía, vos estás re loco, le decía, vos estás re loco. Estaba re confundido. Bueno, empezamos a discutir ahí ante los penales, no sabés cómo me reía después. Digo, vos sos un loco, amigo, estaba re loco. Pero ahí te quedé medio loquito. Está listo, eh. Va a salir, va a salir todo el lado. ¿Dónde hay acá los niños? ¿Dinano, amigo? ¿Dinco, niño? Si podés, fíjate. Ya he sufrido tanto, tanto. Mirá que navega, andamos. Venía de un partido yo, habíamos jugado con el Manchester, no me acuerdo dónde, y me fueron mis amigos a buscar, estaban, fueron a visitarme, y fueron todos a buscarme, y estábamos sin Nasta. Y nada, imagínate, un sábado a la noche en Inglaterra, estábamos nosotros solos, no había andado nadie en la calle, creo que eran las 11 de la noche, no andaba nadie. Y nada, estaban con la cumbia full y pintó, pintó, lavó el vidrio, cantaba un poco, un poco de quilombo. Tiene un par de nombres, vos me los definís. ¿José Mourinho? Y yo te bañabas, todo aquel otro, y 12 minutos. Y me acuerdo que teníamos que subir, veíamos todos corriendo así, llegábamos y se recalentaba. Paraba el almuerzo así, y charla. Bueno, teníamos que sentar todo, y él se paraba y decía, bueno, esta mesa se levanta a buscar la comida. Iba a esa mesa, venían, sentaban, agarraba esta mesa, así te lo juro, todos los días. Sir Alex Ferguson. Era mi vecino, pero la anécdota buena es que en Navidad los ingleses a la noche se acotan a dormir, se levantan a otro y festejan, y nosotros, yo los festejaba como argentinos. Mi repre, que ahora era mi repre, pero en ese momento era mi amigo. A él estaba siempre ayudándome, yo lo volvía loco, le decía, consígueme esto, consígueme otro. Y le digo, consígueme fuego artificial, y yo, ¿qué? me dice, ¿qué? Sí, decía, yo inglés malísimo, le decía artificial, le decía artivia, y yo, él no hablaba español tampoco. Artificia, artificia, le decía. Artificia, le decía. Me busca así, me muestra, me dice, ¿esto? Sí, me dicen. Me dice, ¿para qué? Dice, no, nosotros tiramos cohetes, le digo, a la noche tiramos cohetes. Me llevaba con seguismo, no, me pongo a tirar fuego artificial, le tengo que verlo, ¿no? Llevé a la policía, vino a la policía, un terreno de quilombo, se armó. Y nada, el otro día teníamos partido, bueno, ganábamos, estábamos ahí contentos, y mientras Ferro usan la historia, y me dice, me da la madre, me dice, buen show, hijo, me dice. Buen show, ya como moría, digo. No, sabés que lo despertés. ¿Era más complicado el inglés o el ruso? No, en Rusia no cazaba a una. Salía de caminar, me perdía, te lo juro, en los carteles no cazaba a una. Me jugaba con Nico Pareja, entonces, o al shopping, o a la casa de Nico Pareja. Te iba a entrenar, y Nico me invita a comer a la casa, y yo le digo al chofer canchero, le digo, nada, nada, andá tranquilo. El chofer, un vago era, además, y le decía que te lleve a la noche, se quería morir el chavo, ¿viste? Yo no entendía lo que decía, porque además puteaba, se ve, porque yo no le cazaba a una, pero se le veía la cara de ojete. Le decía, nada, nada, andá tranquilo, que yo a la noche voy solo, dejame la camioneta. Me deja la camioneta, voy, pum, llego, bien. Todo, y cenamos, toqué el otro, y me vuelvo para mi casa. Voy volviendo, tengo una calle cortada. No, y ahora, bajé así, intenté subir, pero me perdí. No sé, digo, ya está, no llego a entrenar, me empezás a desesperar, te empiezas la desesperación, no sabes qué hacer. Llamo a mi señora y le digo, che, me perdí. Y me dice, ¿dónde está? Le digo, no, bajé, no sé, pasé el edificio azul, suponete, y tuve que bajar. Me dice, bueno, intentá subir de vuelta y dale a tal edificio, después agarrá a doblar a la derecha, así te lo juro. Así me fue llegando y llegué. Sudatan Ibrahimovic. Sudatan, un ganador. Un animal, como él dice, un león. Se me presentaron un viernes en el grupo ahí, había entrenado pero un día, y viajamos. Arrancó el partido, hizo un gol de chilena, apenas arrancó. Buscalo, te lo juro, hizo un gol de chilena, increíble. Nos empatan y nos estaban cantando el pelotazo, entró recaliente, así uno se juega al fútbol, este un club grande, no sé qué. Este chabón llegué hace 10 minutos y ya estaba gritando. Estaba, imagínate, estaba Rubén y yo, Steger, entonces nadie decía nada. Nadie le dijo nada. Yo, fúbate, re picante. Conmigo era la mejor, era recontra amigo del pocho. Me dice, no, vos sos amigo del pocho, me dice, ¿viste? No, el pocho es un maestro, el pocho es lo mejor, el pocho es este, el pocho es lo otro. Pero los demás no sabés, lo arruinaba. Te bajaba la moral por el piso, a todo. Pero te agarraste una vez. Nunca lo habíamos discutido, nunca nada. Y en un partido, él se calentó y nada, le contesté. Le contesté, le empezó a putear, vos también, no sé qué, no sé cuánto. Los dos nos empezamos a agardear. Terminó el primer tiempo y nos fuimos al estuario. Yo dije, no, ahora tengo que entrar y este, ¿qué hace? ¿Viste? Y yo estaba preparado, ya fue donde entra, tengo que dormir. Y yo, vos dejá de gritarme, no sé qué. Y me dice, no, vos, pasame la pelota, jugá para adelante. Como que él se venía, ¿viste? Y entonces todos se disparan, se hacen parando. Yo me paré como diciendo, no, no, voy para adelante también. Pero estaba diciendo, gente, que lo agarren. Agarrame, que lo mato. Agarrame, que lo mato, sí. No, ahí entró Mourinho, me acuerdo, entró Mourinho, recaliente, empezó a patear todo. Cállense la boca, todo, así que se hizo un silencio. El otro día, él vino y me agarró así, yo estaba desayunando. Y vino y me agarró el cuello, no sé qué, y empezamos a cagar risa. ¿El compañero más canchero que tuviste? Aiden Maidi, un irlandés, que era un canchero. Porque ahí los rusos eran malísimos, eran malísimos. El chabón tiraba bicicleta, hacía todo, era rubiesito, se peinaba. ¿El compañero más fiestero que tuviste? Uy, está que mataba uno, que está retirado. Diego Galván, salíamos, nos llevaba de juego a todos los pibes siempre. ¿A dónde lo llevaba? Llevamos al bosque en ese tiempo, en estudiantes. ¿A Quilme? A Quilme. Llevamos sobrados, íbamos con él, que era titular, imagínate, éramos todos pibes. Vamos para allá, íbamos todos. ¿El compañero al que más le pegaste? Fue ese Rashford, el gringo también. Estaban rapidís, tenían que pegar los guachos, si no te saqués, los veía pasar como flechas por al lado mío. Pero bueno, no venía nadie por el lado mío, ya sabían, por ahí no iban. Pará, y cuando llegó Alexi Sánchez, había una pica de Argentina con Chile ahí. ¿Qué pasó? Vino Mourinho, me dijo el día antes que lo fichen, estábamos volviendo de un viaje, me dice, mirá que ficharon a Alexi. No le vas a pegar, me dice, no te vas a pelear. Le digo, no, ¿cómo me voy a pelear? Le digo, está loco. Y nada, vino el otro día, imagínate, todo esperando el saludo mío con Alexi, y nada, vino la mejor. Después nos llevamos bien. ¿Convenciste vos a Chiquito Romero para que venga a Boca? Chiquito, le dije, le dije que venga. Cuando se fue Agustín, él estaba en la casa, y yo pensé, capaz que tiene ganas de atajar. Pero bueno, y además él con Román, creo que habían concentrado juntos en las Olimpiadas. Y me dijo que justo Román ya lo había llamado, así que nada, se dio todo. Y es lindo tenerlo al chiquis, un loco lindo. ¿Te ofreceron drogas alguna vez? Sí, dije que no. La mujer más linda del país, ¿es? La mujer, lejos. Posición preferida en la cama. Tengo una, pero... Tengo una, pero la hice, pero la tengo. La 4'46. ¿Qué consiste? Tiene que hacer un movimiento raro y no puedo hacer acá raro en un momento. La roya no me lo deja. Estaban con muchas cicatrices, boludo. Hubo tiempo. ¿Cuántas operaciones hay ahí? Esta es una sola. Matista le mandó por todos lados. Tengo acá, esta fue la última, y estoy operado de esta, del cruzado de esta. ¿Te agarraste atropadas con algún jugador, rival o compañero alguna vez? En Rusia, mucho. Los rusos son medio locos. Se discutían entrenamientos y se iban a la mano de una. El técnico se cagaba de risa, no se sabe de que era un personaje. Uf, pensé que me ibas a decir lo de un ratafuego. Sí. Con el C tuve una pelea grosa, un clásico ahí en Old Trafford. Pero no, yo no llegué a pelearme con nadie. Estuve ahí en Quilombo, pero era más guerra de botella. En un clásico de Manchester con Demichelis, te cruzaste, pero adentro del campo. Yo era mi compañero de pieza. En la selección compartíamos juntos, concentrábamos juntos. También pasábamos una vida juntos, pasábamos un montón de cosas juntos. Y en los clásicos se dieron. Y en los clásicos, te da, qué sé yo. Yo me lesioné porque por día trabajaba con bicho. Pero... Nada, afuera la mejor, es una gran persona. Una patada que te arrepentí de haber dado. Me arrepiento de una que fue sin querer, pero le di un patadón valenzuela. Y tenía la pelota media dominada, o la tenía él, se le fue, por la cancha estaba rara. Y dije, voy con todo. Y la tenía, la tenía ahí, te lo juro, pero estaba rapidísimo. Metió el pie, casi se lo parto, te lo juro. No soy mala leche, ni en pedo, fuera de acá, no soy mala leche. Pero soy gruto. Y le digo, mirá que, te juro, me dice, no, está todo bien. Y después justo no sé quién, le di otro patadón, pobre. Y luego te mandaron a pegarme. Una patada que no te arrepentís de haber dado. Y Ander Herrera, muy amigo mío, tiene la pelota en el medio, me la quiere pasar a mí. Y le pega mal, no sé qué hace, yo estaba solo. Y se vienen dos de ellos, y uno más que venía tan rapidísimo. Mirá todo lo que pensé, digo, si la agarran y yo nacen el gol, lo van a matar. Veo, me la juego, y me tiré con las dos piernas. Casi lo mato, pobre. Esa gana amarilla nada más. En Inglaterra, viste, ahí, sigue, sigue. El Beto Marcico, en esta sección, dijo, los clásicos, jugarlo como lo juega Marco Rojo. Esos partidos, pero siempre. Hay que meter, invoca un poco más. Y la última se me fue la mano. Pero no, me habían echado una mal, y bueno, me tenían que haber echado bien. ¿El peor DT de tu carrera? Valeri Carpín, el ruso. A los rusos los matamos, liquidamos los rusos. Igual entiendo español, pero no creo que la vea. ¿El mejor DT de tu carrera? Isabela, como persona y como entrenador, la verdad que un día. Hablando del Mundial 2014, hay que hablar de la Rabona, hay que hablar del Caño de Robben, y hay que hablar del gol de rodillas. ¡Fua! ¿De la Rabona qué te dijo Isabela? No, Isabela casi se mueve. Me acuerdo que la saco, no sé qué. Y él no se da cuenta, vio. Y después yo lo estaba mirando a él, y están repitiendo la jugada en la pantalla. Y te cae la pantalla en todos lados. Y vio que se agarra la cabeza, yo digo, me reía en la cancha sola. ¿Un recurso? Sí, la saqué, la delante que digo a la derecha, la tiro a cualquier lado. Había que sacarla como sea. El Caño de Robben es lindo. Lo tiré además, no es que fue casualidad. Es que esto se va a regalar, entonces va a ir para allá. Además Robben la estaba rompiendo, ese Mundial la estaba rompiendo. Mal. Me acuerdo que con Machi lo marcábamos a full, no hice mucho ese día. Qué lindo el fratejo ese, eh. No, ese fue uno de los mejores días de mi vida, olvidate. Pasaba a la final, imagínate. Argentina en la final, después de 28 años. Argentina está en la final, le ganó por penales a Holanda. Y el gol de rodillas, no. Se dio un gol en un Mundial que se me haga rodillas. Ojetes. Para final de la hora el Pocho, la Messi, el centro del Pocho. ¿Se dice en contacto con Messi? Sí, sí, yo estoy en el grupo, hay un grupo de los viejos. Está el Kun, está Leo, está Nico. ¿Cómo se llama ese grupo? La vieja guardia. ¿Qué pasó? La vieja guardia apenas terminó la final. Hay mensajes en el momento, felicitándolo. él mandó fotos en el vestuario y nada alegría por él me acuerdo que lloramos a full y una mezcla viste una sensación rara decir alegría por por mucho también fideo leo que pasaron miles que pasaron miles y yo tuve con ellos perdimos las finales que perdimos y sabíamos y nos dolía y ver lo que ellos lo lograron es una locura y yo le dije a mi mujer decía pensás que nosotros tuvimos esto nada no tuvimos suerte porque sería lo que vamos a pelotar a alemania no quiso entrar pero viste que leo todas las entrevistas que da siempre a ustedes los tiene presente a los de todo ese proceso y se acordó de nosotros de lo que habíamos perdido con alemania esa final hoy es un día nuestro que es el día donde estamos festejando los campeones pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente que también hicimos todo lo posible por intentar conseguir esta un proceso de si bueno él tuvo que perder para llegar a este momento y le agradecía a todos a todos los que habían estado con él y un poco de nosotros cuando fue que lo viste peor a messi eeuu fue esa junta como ese día ya era la tercera que perdían sea el mundial dolió pero bueno que habíamos jugado muy bien y otra vez perdimos y pero ya la tercera de la mujer expulsaron encima a mí me expulsaron en la de eeuu llamaba mal porque ni siquiera me echaba yo porque habían echado uno de ellos antes si vos miras la jugada yo le pego al fútbol se le voy fuerte porque era vidal le fui fuerte pero así había pica había pica ahí había bronca con vida y se terminó formando ahí una pica viste porque eran las dos en ese momento brasil no competía mucho y era chile y argentina es a finales y porque no ganamos esa copa volamos la rompimos cama bola todos los equipos y no se nos dio otra vez de capitán a capitán como es messi como líder es un gran capitán siempre pensando en el grupo lo que él dice él siempre se puso a la par de todos siempre fue uno más y creo que eso es lo que más me sorprendía yo cuando llegué en el 2011 a la selección yo tenía 21 años me imagínate recién salida estudiante y fui entrenar con messi de una locura y luego después de entrenar estaba ahí tomando mate y charlando como si fuera cualquier persona le pediste que haga un gol de derecho una vez sí pero cargaba en el calentamiento y él estaba entrando en calor y yo estaba encostado estamos charlando y mirando a messi y todos los ingleses ahí mirando viste yo dije que se tocó la zurda este la parada le pegaba así le pegaba así 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 de toda la forma con la zurda este cuando se va y viene a saludar me dio a la derecha y se reía y después fue y clavó un gol con la derecha y yo decía no para qué hablo digo quién me mandó la suerte de gira se lo comió y se cae de risa y le digo regalame la camiseta ahora ahí no lo mangué porque estaban todos los ingleses esperados que querían la camiseta de él el gol que más gritaste el mundial creo un día con nigeria un gol que me grité en mi vida es un festejo de campeonato casi se queda en el la cancha y boludo era una locura era que afuera en la fase de grupo con leo en la cancha que se los mataban a todos imagínate pero ahí va a ser una catástrofe así que imagínate el desahogo que fue ese gol y además en el minuto fue soñado cómo era la relación de san paoli con ustedes durante rusia hizo muchos cambios y en un mundial es difícil de jugar la vida en todos los partidos de jugar la vida parecía que la tenía reclada ante el mundial y cuando llegamos medio que se se perdió y eso el jugador lo siente se saca después de islandia se saca después de la islandia empatamos salgo y jugamos con croacia y perdemos con croacia 3-0 y ahí vuelvo a jugar con nigeria ahí queda la cara se le plantaron ahí no charlamos entre nosotros como es una charla de grupo normal de que había muchos que eran la primera vez que estaban en un mundial se suponete dibala creo que era la primera que estaba en un mundial y imagínate digo dibala por mesa me acuerdo se queman para toda la vida que sabe o sea no sabía que puede llegar a pasar entonces no la charla había sido esa creo que están todos de acuerdo de decir que que jueguen los que más tiempo llevan a selección y que había que dar la cara en ese momento y así se lo plantearon al técnico o sea los referentes en ese momento nos costó todos los partidos nos costaron y así todos con francia tuvo un momento que fuimos ganando y a lo último estuvimos creo que a nada de empatarlo así con quilombo y todo como estábamos íbamos para adelante con papel que volaban mbappé está rapidísimo estuviste en una de las primeras listas de escalón y te ilusionas con volver a la selección fui convocado con leo fui a dos giras chile y méxico y después me fui a la última la de alemania después fue creo que se paró y yo ya estaba lo de la copa américa de de brasil la 2019 bueno ahí fue que yo voló estudiante porque él quería que los jugadores estén jugando en ese tiempo que iba a citar a los que estén jugando en los clubes y yo si bien ese año estaba muy bien en inglaterra estaba jugando la europa league me acuerdo yo estaba recaliente con el técnico porque va maguire que lo sacaron que fue licha martine a la oficina de él así de mirar o dejáme de ir o ponerme porque yo ya estoy para jugar sabía que estaba mal que no me hacía jugar siempre que no me hacía jugar siempre esos que a este lo pagaron tanto y tiene que jugar así o así maguire se mandaba cada una siempre ya desde ese tiempo y yo decía que puta ponerme la copa américa de vuelta me llamé escalón y le dije mira voy a jugar estudiantes para jugar todos los fines de semana si vos me vete me dijo no que bueno ojalá que todos los jugadores que sean así bueno fue justo que que venga empieza la pandemia toque el otro y no se suspendió ahí ya de ahí no volí más después de la selección ya no volí más pero la ilusión está yo no te decía para ir a jugar titular no estar en la selección imagínate cualquier cosa de utilero con marito haces un asado y tenés que invitar a tres personajes amigos del fútbol músicos ídolos lo que quieran además el cantante lo tendría que invitar a que tenga música a mariano lujar es un gran compañero asado y al diego preguntarle cosas y que nos cuente historia toda la noche ahora se hace una fiesta en un yate y tenés que invitar a tres compañeros ex compañeros a poco la rompe algo baila luís vázquez pasa buenos temas lo ponemos como dj grande de verdad es un gran amigo baila como el ojete pero pero se hace reír tres cosas que no te pueden faltar en la vida mi familia mujer mis hijas y hija el fútbol y mis amigos mis amigos siempre están en todas austin o marcos alberto rojo es de barrio amiguero un familiero y fanático del fútbol gracias porque estuvo buenísima me parece que estuvo buenísima aparte siempre la lengua de todo un poco todo un poco la pasé muy bien se habló de todo y disfruté ahí tenés a los hinchas de boca tomar el micrófono decirle lo que quieras este tiempo que uno está afuera me di cuenta de mucho más de lo que la gente me quiere que me banca y que siempre está pidiendo por mí que vuelva y que me desean lo mejor y ahora noto mucho más que el cariño verdadero porque uno no está jugando la mejor muchas gracias por por el apoyo el aguante siempre nada aguante boca siempre si te gustó el vídeo te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte